¿Qué es el matrimonio en Estados Unidos? Ahora ocurre algo inaudito. Un joven a través de su Facebook dio a conocer sus intenciones de demandar a sus padres por haberlo engendrado y traído a este mundo sin su consentimiento. El joven que responde al nombre de Rafael Samuel, de 27 años quien en el video con una barba falsa, tiene pensado llevar a juicio a sus progenitores, pues lo trajeron a este mundo para su propia alegría. Y placer sin consultarlo. Además pide que lo sigan manteniendo, así lo dijo en un video. Pero, además aseguró que deberían, hacerse cargo de él ya que no fue tu decisión no le debes nada a tus padres, si no decidiste, algo, no eres responsable de ello, así que no les debes nada. Si nos traen al mundo sin nuestro consentimiento, deberían mantenernos por el resto de nuestras vidas. No es obligar a un niño a entrar en este mundo y, luego obligarlo a seguir una carrera equivalente al secuestro y la esclavitud. No es obligar a un niño a entrar en este mundo y, luego obligarlo a seguir una carrera equivalente al secuestro y la esclavitud.